Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. El minuto del ciudadano. Hay muchas maneras de contar y explicar por qué es que andamos jodidos. Pero tengo tres a mano. Tantos problemas de seguridad, movilidad y pobreza en nuestras ciudades y los alcaldes gastando tiempo y energía en boletas para un partido de fútbol. Los maestros paran porque al que eligieron los defraudó, los jodió en el tema salud y porque los quieren evaluar, medir, examinar. Corre peligro que se justifique su ignorancia. Y la última tiene que ver con el jefecito que se va para Europa a pontificar sobre el conflicto en Gaza, mientras en Jamundí y en el país todo se cae a pedazos. y se nota un conflicto, pues de pronto no tan grande, pero muy grande, en medio de un discurso de paz. ¿No será que hay una confusión en los términos? Que en vez de paz es pum, 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 pum. No paz, 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 sino pum, pum, pum. Debe ser eso, que hay una confusión ahí. Vi a Brasil anoche, como seguramente lo vieron desde la selección, y al respecto tengo algunas consideraciones. Es entendible lo que está haciendo el técnico de Rival Junior. ¿Qué hace? Rotar no ha estabilizado un equipo en los dos partidos. La razón. Hay un tema físico en sus figuras. Les voy a poner un ejemplo. En Colombia, Lucho terminó la competencia hace más de dos semanas. Ya se dio el lujo de descansar. De quitarse la presión de encima y tal. De visitar la familia. De pasear por los lindos parajes costeños. Mientras Vinicius y Rodrigo, para poner un ejemplo, vienen de una rocambolesca acción repetida. Por presión y por exigencia en Champions, terminación de Liga, celebraciones que desgasta más que los partidos, etc. Entonces, hoy, usted pone a Colombia aquí, y es un equipo fresco, descansado. Tiene problemas. Cierto. Pero se le nota fresco. Físicamente fresco y apto. Ve aquí a Brasil, y algunos jugadores dejan ver su fatiga, el desgaste, no ha habido el descanso debido, no han tenido el tiempo suficiente, y en los jugadores de Colombia no ha habido, no ha existido, una presión como la que tuvieron Vinicius y Rodrigo, para hablar de esos dos, y no menciono todavía Militado. que vienen de todo ese estrés de Champions, de las remontadas, de los rivales duros, como el Bayern, como el Manchester City, como el Borussia Dortmund, ¿se dan cuenta? Y resulta que esos son los pilares de Brasil. Vinicius y Rodrigo, son los pilares de Brasil. Entonces, ahí, uno nota, viendo jugar a Brasil, que el problema es ese, y que están administrando cargas, manejando cargas, cargas físicas, están desestresando, limpiando un poquito el equipo, y de allí que no ha podido estabilizar. Anoche le pudo haber clavado cinco. Ah, sí, el partido terminó uno a uno, y si uno agarra ese frío resultado, dice, pucha, Colombia le clava cinco, y estos no pudieron. Uno a uno. Sí, pero a ver, vamos al contexto del partido. Es muy sencillo. Diez pelotas de gol. Diez. Diez. No tres, ni cinco, ni ocho. Diez. Paró Matt Turner, el arquero del Nottingham Forest. El mismo que se comió cinco contra Colombia, que tuvo una sola parada, anoche tuvo diez. Y creo que en la estadística, todavía no tengo la data de Biscount, en la estadística creo que le quitan uno, que es el último remate, creo que es de Hendrick, terminando el partido. Hendrick o de Rodrigo. Diez. 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 Ahí estuvo la diferencia desde el número, que es lo que menos interesa el resultado. Interesa el funcionamiento. Y ayer Estados Unidos jugó mucho mejor que contra Colombia. Contra Colombia era un fantasma, un despojo. Hoy, o en este partido, fue otra cosa. Tuve una manera de comportarse diferente, mucho más segurito. 4-5-1, línea cerquita, le cerraba todas las posibilidades a Brasil. No cometió tantos errores en la salida. Cometió uno y fue gol. Un mal saque del arquero. La recuperan, como lo hizo Colombia en el segundo tiempo, y les clavaron el gol a través de Rodrigo. Pero el arquero fue el responsable de ese resultado, que es lo que menos importa. Pero como yo sé que es lo que más importa para mucha gente, tengo que decirles que hay una ventaja en materia física en Colombia, física, y claro, al existir una diferencia física, también va a haber una diferencia en intensidad. Es que yo creo que voy a tener que, estos días, hacer un poquito de pedagogía otra vez con el tema intensidad, para que entendamos todos de qué se trata. Pues porque es que hay gente que sigue confundiendo intensidad con velocidad o con algún aspecto físico, y no, la intensidad tiene un apartado físico, pero es apenas el 25%. El resto lo completan otras cosas, la táctica, la técnica, y la concentración, que es un aspecto mental y psicológico. ¿Ya? Entonces, yo creo que vale la pena estos días que vamos a estar en Euro, viendo la intensidad de los europeos, y que vamos a arrancar Copa América en ocho días, yo creo que vale la pena hacer un poquito de pedagogía y de cultura futbolística, dedicándole un apartado a esta hora, a la intensidad. Porque es que mientras no se tenga una losanía física, es muy difícil ser intenso mucho tiempo. Y la intensidad es necesaria al nivel competitivo de élite. Y claro, como esos jugadores todavía no están en un buen tono físico, se nota en la producción del equipo. Por eso Brasil deja tantos vacíos, y habrá que ver si de aquí al juego contra Colombia, que es el último del grupo, Brasil llega en el tono que en este momento algunos jugadores no tienen, y no porque no quieran. Nosotros tenemos un problema de tono en el caso de James. Dije temprano que viendo a Bolivia noche, Colombia no debería desgastarse poniendo titulares frente a Bolivia. Los descartes de Colombia aparentemente iban a ser Mosquera y Gómez, pero Mateos Uribe está lesionado. A Mateos todo el mundo lo quiere sacar, menos quién habla y Lorenzo, o Lorenzo y quién habla, porque yo en eso sí estoy con Lorenzo. Para mí es un jugador súper útil y de unos registros muy buenos, fundamentales en las necesidades tácticas de Colombia. Claro, la gente se queda con lo que ve, no con lo que pasa, y resulta que en lo que pasa Mateos Uribe es muy importante, pero podría quedarse por fuera y entonces ahí yo creo que dejarían a Gómez. Pero el partido contra Bolivia, por la debilidad de lo que vi anoche de Bolivia, sería bueno dársela a los jugadores que no seguramente van a ser parte del once inicial, menos James. A James hay que ponerlo a jugar y a rodar porque él no está bien y se notó en el partido pasado pedacitos, cositas, con la pelota todo el mundo sabe que es muy bueno, pero en el resto quedadito, quedadito, necesita minutos porque pues él no venía compitiendo y lo van a tener que poner contra Bolivia. Bueno, voy a hacer un alto aquí porque hay una noticia, para mí una noticia maravillosa y es el nombramiento de Andrea Guerrero como presidenta de Wynn y digo para mí maravillosa porque la he criado con estos senos, ¿no? Son 20 años en los que he tenido la oportunidad de disfrutarla, es una extraordinaria profesional, se ganó ese sitio y ya, ya llegó al top administrativo en nuestra presidenta a partir del día de hoy. Desde ese punto de vista pues estamos muy contentos en Wynn pero particularmente yo estoy triste y estoy triste porque la gana Wynn pero la pierdo en Planeta Fútbol porque pues obviamente ella en la condición de presidente pues seguramente no va a poder estar con nosotros en el programa. André, felicitaciones, perdón, Andrea, felicitaciones por la, el nombramiento y yo sé que usted es capaz de hacer eso. Estoy absolutamente convencido de que es capaz. André. Carlos, gracias, lo que pasa es que nada cambia, yo sigo siendo André y espero que lo tomen así todos mis compañeros y toda la gente que me ha visto crecer, que me ha ayudado y que me ha acompañado. Yo le debo a ustedes una formación muy importante, Carlos, de toda mi carrera, un apoyo, una lealtad y yo estoy acá lista porque sé que es una de esas personas comprometidas con el propósito mayor que tenemos en WinSports. Fue una sorpresa esto, aunque la verdad, quienes estábamos adentro sabíamos que tarde o temprano esto iba a terminar ahí, pero fue sorpresivo lo que pasó, la salida de un presidente y la entrada del otro. Claro, lo que pasa es que Juan Carlos venía haciendo un trabajo importante desde el año pasado, pero pues él tomó la decisión de emprender esos proyectos profesionales, entre ellos, pues, volver a su esencia que es el mercadeo y creo que pues eso a mí me tomó por sorpresa. Sinceramente, hago parte, pues estaba siendo parte de la junta directiva de Win y pues me enteré y realmente para mí en el caso del nombramiento como en este nuevo rol sí me tomó por sorpresa porque no pensé que esto iba a llegar ahora, entonces ha sido muy valioso porque siento que me he preparado pero que sin duda lo clave en esto es tener un equipo para ser habilitadora en este instante de las cosas buenas y que todos crezcan en la compañía. Sí, Andrea está preparada para hacer esto, ha estudiado para hacer esto, o sea que no es ni mucho menos que cayó del cielo pues con paracaídas, no, ella tiene desde hace rato una vida paralela académica que le ha permitido tener el sitio que actualmente tiene. Solamente me queda una pregunta, ¿con quién va a reemplazar Andrea Guerrero a Andrea Guerrero en Planeta Fútbol? Es que esa es mi preocupación hoy. Yo lo sé, yo caí en cuenta anoche en una llamada justo que tuve tarde, tipo nueve de la noche y me hacen esa pregunta y dije yo no había pensado en Planeta Fútbol pero lo que pasa es que esas son decisiones del director del programa entonces yo creo que en Wina hay un tremendo talento en Wina hay mucho talento para esto y lo más importante Carlos es que usted es partidario de que la mujer debe estar por capacidad y no por cuota de género y eso me identifica y yo sé por eso que quien esté ahí va a asumirlo de la mejor manera. Seguro. Andrea, la mejor de las suertes ya sabe que es un reto muy importante pero no ni siquiera ni siquiera sobre el papel es inferior al reto al contrario sé que lo va a manejar muy bien. Suerte. Carlos, gracias. Yo sé que este es un camino retador pero es muy feliz para mí he soñado llegar a este punto donde honro de donde vengo de la familia en la que crecí rodeada del fútbol y hoy creo que es un reto gigante para mí con un propósito claro para nosotros y es la renovación de los derechos del fútbol profesional colombiano entonces yo creo que acá necesitamos el trabajo de todos en Wynn de una compañía importante que logra que estemos cerca y yo quiero también que la audiencia sienta que vamos a estar cerca de ellos y que lleguen más suscriptores hoy estamos cerca de los 800.000 hogares Carlos pero darle ese parte de tranquilidad a los presidentes de los equipos a nuestro socio de la Di Mayor y a la Federación Colombiana de Fútbol y a la Di Fútbol que aquí estoy vengo del fútbol creo en el fútbol creo en el contenido y sobre todo creo que hay muchas cosas por hacer por mantener en Wynn del buen trabajo que se venía haciendo pero también por hacer y aquí estoy lista para agregar valor y para trabajar en equipo seguro y lo más importante no es que sea mujer sino que es capaz Andrea gracias gracias un abrazo hasta luego la nueva presidenta de Wynn ¿cómo le parece? extraordinario vuelvo retomo selección nacional no se les olvide no se les olvide que Colombia la última vez que participó en una Copa América fue tercera hasta ahí hemos llegado siempre de ese equipo sobreviven uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez Vargas Mina Lucho Díaz Borja recién llamado Sánchez Borré Cuesta Lucumí Ospina y Muñoz o sea que ya con la base llegamos al tercer lugar y eso que pudimos haber llegado más lejos de no haber sido por un árbitro argentino que metió el pie para hacer un pase en una jugada de Brasil que terminó en un gol de Casemiro si no estoy mal y que no cumplió con el protocolo de parar para devolverle la pelota a quien en ese momento la tenía desubicando a los jugadores colombianos yo no sé qué hubiera pasado si ese hecho no sucede yo creo que ustedes todos se acuerdan o no pues bien entonces hay que superar ese tercer lugar ¿cómo se supera? jugando a la final es que no se está pidiendo nada que no sea posible y que además no sea necesario es que es necesario superar ese tercer lugar si fuimos terceros repetidamente con uno y con otro porque casi todos los que estuvieron aquí terminaron terceros ya es hora de ser primero o segundo sin gambetas sin excusas tenemos equipo tenemos jugadores inicialmente tenemos jugadores y a ratos tenemos equipo porque Colombia muchas veces se ha comportado como tal bueno y hay otras consideraciones porque pues tengo la lista de lo que considero es muy bueno y de los errores que tenemos y que debemos corregir pero anoche y no puedo olvidarme en el partido de Brasil se presentó un suceso lamentable una jugada pelota al espacio entre los dos centrales pica Rodrigo un central mete la pierna y le pone la zancadilla el árbitro hondureño pita tiro libre fuera del área se preparaba Rodrigo para cobrar y el VAR llama inmediatamente piensa este pechito el VAR ha llamado para decirle al amigo árbitro que debe mostrarle una tarjeta roja al jugador de Estados Unidos porque interpretó aunque a mí no me parecía que era opción manifiesta de gol claro el jugador si pasaba ese obstáculo quedaba cara a cara con el arquero había cercanía estaba en zona doxo pero pero no tenía control del balón y debe tener control total de la pelota olvídense de último hombre que eso no existe más pero qué sorpresa el VAR lo llama el señor mira y después viene y dice no hay falta como así que no hay falta como así que no hay falta así no hubiera existido falta el VAR no está diseñado para decirle al árbitro que hay o no falta fuera del área eso si hubiera sido penal o dentro del área para penal sí pero fuera del área no ahí solamente interviene el VAR para decirle que se tome una medida disciplinaria si dio amarilla y es roja pues roja si no dio nada y es roja roja si dio roja y no era roja pues no roja pero no falta no determinar que no hubo falta no el ridículo total ayer le metieron a ese partido VAR el juego Estados Unidos Colombia no tuvo VAR en este hubo VAR y el VAR también hondureño cometió ese pecado de lesa humanidad futbolística tenebroso yo hoy de FIFA estaría suspendiendo a estos árbitros por incompetentes así haya sido un partido amistoso ya que toqué VAR y para terminar a partir de mañana se va a jugar la Eurocopa y hay un montón de cambios para que ustedes le paren bolas primero no hay opción a que un jugador distinto al capitán hable con el árbitro la protesta será castigada con tarjeta amarilla y si la protesta insiste la amarilla va a ser para el capitán el único que podrá tener comunicación con el cuarto hombre es el técnico no el asistente ni el preparado físico ni el auxiliar ni el gato ni el gato 2 no, 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 no solamente únicamente únicamente el técnico 2 y esto lo sacan del VAR simplificado se buscará que el VAR interrumpa el juego lo menos posible el VAR simplificado es un VAR a 12 cámaras que se va a usar en aquellos países que no tienen VAR solamente 65 en el mundo usan VAR de ahí en adelante como muchos no tienen el dinero se ha inventado algo que se llama el VAR simplificado que es cuando los técnicos piden unas revisiones y tal y que solamente ahí se piden las revisiones y que si la revisión es acertada en el sentido de que tenían razón los técnicos entonces se acumula un cuento ahí raro pero eso es solamente para los que no tienen plata los que ya están rodando con el VAR normal el VAR seguirá ahí aquí en Eurocopa lo único que se va a buscar es el espíritu de ese VAR abreviado y es que se interrumpa el juego lo menos posible se dijo también el balón Adidas que será el oficial tendrá el chip el chip que determinará el fuera de lugar semiautomático y el GLT que es el de la línea de gol o sea que es un balón computarizado por llamarle de alguna manera y por último se va a explicar al público todo lo que se haga y se termine en las acciones de VAR y fue clarísimo UEFA al decir que los árbitros no permitirán los agarrones en el área antes de las acciones de estrategia como saques de esquina o falta ese manoseo que se agarran que parece rugby o fútbol americano que se tiran que se ahorcan no, no nada no se castigará no se toquen porque se castiga y en cuanto a las manos Rossetti que es el árbitro encargado o ex árbitro encargado dijo ayer que todas aquellas acciones en las que el balón golpee en el brazo o la mano de los futbolistas ganando espacio serán sancionadas con infracción y aquellas que vayan pegadas al cuerpo o no gane espacio no serán sancionadas es simple ahí no hablan ni de rebotes ni de pierna ni del compañero ni que el primero le pegó en la chocosuela y después en el brazo no si tienes el brazo en posición antinatural venga de donde viniera la pelota penal y si el brazo está pegado al cuerpo ¿no? y no lo has ampliado de tamaño el cuerpo simplemente no se sanciona simple se abrevia y se evitan problemas esto va a terminar también por aquí Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores Traducido ¡Gracias!